Como deseo del nuevo año, primero salud, tenemos que agradecer el que esta nueva variante, aunque es muy contagiosa, no está resultando de mucha gravedad. General, salud, que todos estemos sanos, que tengamos salud, todos los mexicanos. Lo segundo es que sigamos manteniendo nuestros valores culturales, morales, espirituales. Y lo tercero, que sigamos siendo buenos y fraternos, generosos, que practiquemos el amor al prójimo. Ahora, en el caso de Jesús, que todavía está para Reyes Magos, en la lista, para Reyes Magos, es más, para las cartitas, ropa, zapato, porque ya los Reyes, Melchor, Caspar y Matasar, no quieren estar entregando aparatos electrónicos, esos que se usan para ver series con contenidos violentos. Ya no quieren. Los mismos Reyes y el elefante y el camello y el caballo ya no quieren. Nada que tenga que ver con… ¿cómo se llaman estos? Juegos, los videojuegos. Nada de eso. No, 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 no les gusta. El caballo relincha, se echa el elefante, el camello repara. Bueno, al revés, es el caballo el que repara. Todavía no quieren eso, ya no. Pero sí, mucho amor para todos los niños. Y hay que seguir creyendo. No se puede vivir sin una creencia. ¿Ustedes creen que se puede vivir sin creer en algo, sin tener una doctrina, sin tener un ideal? No. Siempre le tiene que haber algo por delante. Que es lo que nos hace, ¿no? Caminar, aunque resulte una utopía. Pero eso es lo más importante.